Le cuento que se lanzó la campaña Moda Argentina por la Vida, la industria de la moda y la Asociación Argentina de Oncología Clínica presentó su campaña de prevención y concientización sobre el cáncer, lo que me pareció maravilloso, magnífico. Y también se va a hacer el Congreso Argentino Internacional de Oncología Clínica el cáncer en el Centro de la Comunidad y la Ciencia, que será 8, 9 y 10 de octubre. Para eso vamos a hablar con el doctor Matías Chacón, que es el presidente del Congreso. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días y gracias por la invitación y el llamado. Por favor, bueno, voy a empezarlo con lo que más me llamó la atención y que me parece bien, esto de que la industria de la moda y la Asociación Argentina de Oncología se unieran para esta campaña de concientización. Me parece una genial idea. Sí, obviamente, como bien lo mencionás, es una iniciativa que unió a la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología, que es el ente que es rector o regula académicamente el cáncer en Argentina, con un mismo objetivo que era concientizar para poder prevenir y detectar de manera temprana el cáncer, que es un objetivo claro, que con ese objetivo uno, miren el número, disminuiría hacia el 40% de todos los tumores que se diagnostican en el mundo, que es un número enorme. Así que, por eso, un poco esto de unirse con la Cámara Industrial de Argentina a través de un carril de comunicación relativamente simple, pero no tan simple como una remera, que en esa remera se vean representados todo lo que implica vida saludable, para nosotros realmente es una amplificación del mensaje que en nuestros congresos habituales científicos no lo lográs. Doctor, estuvimos presentes el otro día en la presentación allí en Puerto Maduro, la verdad que es espectacular la cantidad de gente que asistió, de medios. Cuando uno habla de cáncer, la gente como que le tiene miedo a la palabra, cuando va a hacerse un estudio, siempre tiene miedo a que aparezca algo. Esta iniciativa que lleva en adelante con las marcas de ropas, los famosos que se acercaron al otro día, estuvo Iván de Pineda, Anceli González, Julián Weich, ¿ayuda a que la gente le pierda el miedo y entienda que hoy los avances permiten que si una persona tiene un cáncer y se detecte a tiempo, pueda recuperarse totalmente? Desde ya que sí, la participación, como bien vos decís, la gente más conocida, no los médicos, la gente más conocida que familiarmente lo ven en la televisión o en cualquier tipo de herramienta de la comunicación, y genera amplificación de los mensajes. Y obviamente, es un impacto muy importante, desde el año 93, 94 no había una campaña de esta magnitud a través de una prenda que implique conciencia. Entonces, nosotros con esto no es que llegamos a la gente con la idea de tratarse el cáncer, en esto es difundir vida saludable, que es no engordar, no fumar, no tomar alcohol, prevenir y evitar virus que pueden generar tumores. Y de esa forma, no solamente tenés que llegar a pensar ni siquiera hasta en la mamografía ni en la colonoscopía, esto es tratar de hacer una vida saludable, eso disminuye notoriamente la incidencia de cáncer. Y como bien vos decís, el diagnóstico de cáncer, que todavía en algunos medios sigue siendo una mala palabra, es difícil a la gente mencionar la palabra cáncer, es una enfermedad muy común. Una de cada tres personas a lo largo de su vida va a ser un cáncer, fíjate que es un número muy alto, el 33% de la población que tenés hoy en día va a ser un cáncer. Entonces, es una enfermedad común y tenemos que aceptar esa condición, porque en su gran mayoría, si lo detectás tempranamente, el cáncer es curable en casi el 75-80% de los casos. Matías, ya que estás hablando de eso, dos preguntas en una, ¿no? Una, ¿la gente está más consciente, tal vez las nuevas generaciones, y tal vez las nuevas generaciones le tienen menos miedo a la palabra? Digo, ¿cuál es el porcentaje de prevención y de antelación que vos notás? ¿Y si eso está mejorando en comparación a años anteriores o no todavía? Sí, está mejorando notoriamente porque la prevención no es solamente hacer estudios, te vuelvo a repetir porque eso es muy importante. La prevención primaria es vacunarse, que las chicas se vacunen para el HPV en forma temprana, que la gente no fume, eso es prevenir. Entonces, la respuesta a eso es sí, la gente hace mejor prevención porque la gente fuma menos hoy en día, los números en cáncer de pulmón han bajado respecto a lo que pasaba hace 20 años atrás. O sea, hay mayor prevención en lo que hace a educación, pero hace obviamente más falta educación porque eso va a llevar a una sociedad claramente más sana, porque la sociedad más sana no es la que se cura más, sino la que se enferma menos, que eso también es fundamental entenderlo. Y desde el punto de vista de los tratamientos y las cosas han mejorado notoriamente, así como la ciencia avanzó, el cáncer se lo conoce mucho más, y las generaciones no tienen más claro todo esto, tienen más información, tienen más acceso. La palabra cáncer ya no es sinónimo de muerte en todos los estratos sociales y en todas las generaciones. Hay generaciones claramente, hay generaciones hacia abajo que ven esta palabra de manera distinta, como una enfermedad más común. Y creo que es lo que uno tiene que aceptar y hacerse los controles que hay que hacerse. Pero claramente, y les agradezco de vuelta la nota porque la idea es que la prevención pasa más por hacer vida saludable. Después, obviamente, la vacunación, el PAP, la mamografía, la colonoscopía, a las edades que hay que hacerlo, no cada 15 días o cada 15 minutos, cada vez que el médico te lo indique o te lo sugiera. Por eso esta combinación, y obviamente amplificado por los medios, amplificado por la cámara, realmente en posición al cáncer, de una forma, no te voy a decir más amigable, porque hay mucha gente que fallece por cáncer. En el mundo fallecen 10 millones de personas por cáncer en el año. En Argentina fallecen 70.000 personas. Entonces, esa palabra no es amigable, pero detectado a tiempo y haciendo todas las cosas para evitar desarrollar un cáncer, yo creo que el cáncer va a ser una enfermedad más. Hoy en día es la segunda causa de muerte en la humanidad, tras de las enfermedades cardiovasculares, pero va a terminar siendo una enfermedad más y completamente asimilable ante el impacto del diagnóstico, que creo que eso es lo que ustedes tratan de mencionar. Los dos dijeron lo mismo, cáncer es una palabra que asusta. Sí, me quedé con lo que dijiste, que fallecen 70.000 personas en la Argentina de cáncer. Digo, uno lamenta, porque además los cánceres es el tratamiento o el final en los que fallecen debe ser doloroso también, me imagino, en algunos casos o en muchos casos. Pero es un número bajo. 70.000 personas, para la cantidad de millones que somos en Argentina, parece un número relativamente muy bajo. Mirá, los números concretos en Argentina son 46, 47 millones de personas, se diagnostican 130.000 personas por año nueva de cáncer, que no es un número tan bajo, 130.000 personas nuevas, diagnósticos por año, ¿sí? Eso en 10 años es 1.300.000 personas, es un número alto. Y 70.000 personas, la mitad fallece, también es un número alto. En 10 años son 700.000 personas. Entiendo. Después tenés grandes monstruos como Brasil, con 212 millones de personas, y tienen por año alrededor de casi 600.000 diagnósticos de cáncer nuevos por año. O sea, los números son impactantes. Si vos vas a toda la región que es Latinoamérica, se diagnostican 1.400.000 personas por año nuevas de cáncer. Que se podría haber evitado, pensá vos esto, que es lo más importante, el 40%. O sea, que de ese 1.400.000 no se hubiese diagnosticado casi, te diría yo, que en 600.000 personas. O sea, es un número muy importante si uno hace vida saludable. Por eso, un poco, esta campaña de concientización, en el marco del Congreso Internacional Argentino, que no va a ser en octubre, es en noviembre, es el 8, 9 y 10 de noviembre en La Rural. Ay, perdón, dije yo en octubre, perdón. Es el 8, 9 y 10 de noviembre en La Rural. Así que para nosotros es una reflexión de cáncer. Bien, póntame quiénes pueden participar de este Congreso, Matías. Mirá, la participación va a ser específicamente científica, pero también en parte de la comunidad, porque el título del Congreso es el cáncer en el centro de la Comunidad de la Ciencia. Así que va a haber acceso y se va a poder participar en forma comunitaria también, para que la gente vaya a informarse y vaya a tener inicio. Información que le es práctica para su vida cotidiana, no la información científica profunda, que es más de conocimiento y de investigación. Pero es un Congreso que va a acumular más de 3.500 personas que hacen específicamente cáncer de todo el mundo, no solamente de Argentina. ¿Van a participar médicos o van a participar otro tipo de investigadores científicos que tal vez no sean médicos, pero que estén investigando posibles curas para los distintos tipos de cáncer, laboratorios, todos aquellos que estén interesados en la temática? Sí, sí, tu comentario es también súper apropiado, porque es un Congreso que unís la gente que hace asistencia, el médico que hace asistencia de los pacientes, los médicos que operan, los médicos que hacen radioterapia, con la gente que hace básica, que es lo que investiga. Ese es el objetivo de la Asociación Argentina de Oncología, que es generar una especie de intersección de un conjunto grande, porque el médico es el receptor de toda la información y es el que acciona y actúa sobre el paciente. Pero después atrás hay un backstage muy grande de gente que hace investigación. O sea que el Congreso va a reunir investigadores y va a reunir médicos asistentes para el mejor tratamiento de cáncer. Y desde ya, todo lo que es acceso, porque ese es otro capítulo, el acceso a los medicamentos, el acceso a los buenos médicos, el acceso a la buena práctica, todo eso también va a estar en materia de discusión, donde también va a haber organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para poder entender cómo uno puede acceder a la buena medicina. Matías, muchísimas gracias por esto y gracias por el gran trabajo que están haciendo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con el doctor Matías Chacón, que es el presidente del Congreso Argentino Internacional de Oncología Clínica, que se llevará a cabo en La Rural el 8, 9 y 10 de noviembre.